fotos más hola hermosas espero que estén super super bien el día de hoy mi nombre es Andrea Villamizar y bienvenidos a un nuevo video si esta es la primera vez que me ves te invito a que te suscribas en la partecita de abajo y hagas parte de este canal por mi hermoso maquillaje que lo amo aunque tardé demasiado maquillándome y no lo grabé pero lo amé déjenme en los comentarios si quieren que les haga un tutorial de este maquillaje que no soy experta maquillándome pero me encantó como quedó bueno y como ya ven en el título vamos a hacer tic tac de las 12 fotos que oh my god la verdad se me dificultó mucho escogiendo las fotos y sin más que decir comenzamos con el tic tac primera pregunta foto que me avergüenza pues no sé realmente me da pena Gena te creas baby o sea si me da sí me avergüenza pero creo que no están tan tan mal pero al igual sí bueno hay muchas fotos literal porque yo antes era de las que iba a un lugar y me tomaba miles de fotos y a mí no me importaba como estaba vestida o como que me las tomaba y la verdad eso me avergonzaba un poco antes y la mayoría las borré exactamente por eso porque me avergonzaba entonces me quedó un poco difícil escoger las fotos bueno la foto las fotos porque no sé acá les dejo una que por dios esta foto que me avergüenza tanto era de hace muchísimo tiempo que ya no me acuerdo cuándo me la tomé pero bueno en ese tiempo siempre me peinaba así y no sabía por qué o sea no sé en estos momentos no sé qué le veía tan bonito a ese peinado la verdad no sé qué pasaba por mi mente no sé por qué me peinaba así la verdad detesto esa foto y cómo me peinaba según yo se veía bien no sé por qué me peinaba con una bomba la verdad no sé qué pasaba por mi mente baby siguiente pregunta es bueno es y en segunda pregunta es foto que me enorgullece lógicamente ves la foto de mi grado yo la amo porque o sea morchis se graduó esta baby y amo esa foto y ese día es una anécdota ese día yo como siempre era la última de la lista siempre última pero bueno les cuento todo mi grupo estaba en la parte de adelante porque era por ramas entonces pues y atrás iba la siguiente rama y me tocó con la otra rama o sea estaba en otra rama que no era la mía pero bueno de fotos que te gustaría repetir me gustaría repetir mucho esta foto porque ese día estaba o sea en un momento estaba muy nerviosa y como que no realicía o sea literal estaba normal porque pues de verdad no era mi cantante favorito entonces estaba normal pero cuando pasé a tomarme la foto quedé como me choca literal y ni lo salió de ni nada entonces como que no sé por qué reaccioné así por lo menos hubiera saludado y eso pero no sé simplemente me pasé y me tomé la foto pero realmente era porque estaba nerviosa de momento no sé por qué ves foto que quiero volver a vivir la verdad son dos quisiera revivir esta foto porque fue mis quince y yo así son dos las fotos de mis quince o ese día pues porque realmente fue súper súper bonito porque yo amo ese día y fue fue muy hermoso baby y estas otras fotos que fueron un book que me gané y realmente me gustó mucho yo amo las fotos entonces me voy a rejear ¿qué es? foto que te pone triste la verdad siempre que veo acá les dejo la foto la verdad siempre que veo esta foto me pongo triste un poco porque realmente él era una persona muy muy no pudo estar en mis quince entonces fue algo como que fue muy feo pero realmente lo recuerdo siempre siempre como una persona alegre y realmente ves foto que no se había tomado nunca la verdad creo que son dos no sé por qué me tomé esa foto pero no me gustó no me gusta y no sé por qué siempre decía como gestos o cosas así la verdad no sé qué pasaba por mí ves foto de antes y foto después quiero que me digan si realmente notan un cambio porque yo sí noto el cambio la verdad yo amo mucho estas fotos foto que amaba y ahora útil ves yo no sé qué pasó por mi cabeza yo amaba demasiado esta foto y no sé por qué pena ajena te crees la puse en todas mis redes que existían antes pero ahorita digo cómo me podía vestir así y aparte siempre me tomaba fotos en el espejo y realmente ahora odio eso foto que odiaba y ahora amo pero es la verdad no sé por qué odiaba esta foto pero creo que es porque o sea siempre me peinaba de lado entonces como que en el momento pues me la tomé y no me gustó pero salía con mi hermana entonces como que sí pero no pero sí pues ahorita no es que tampoco la ame pero pues no me veo mal foto que quiero imitar ves literal yo quiero imitar esta foto pero me da mucho miedo no creo que sea capaz porque literal yo me veo o sea me imagino con el periódico y aprenda apenas pues no aprende ahí fue siento como voy a quemar yo entonces sí pero no pregunta 11 fotos más sensuales oh my god te crees pues la verdad siempre me he hecho con camisas cortas y toda la vaina pero creo que no me he tomado como fotos tan así como que una amiga sensual sensual un movimiento sensual sensual pero pues dejaré acá una o dos fotos y última pregunta foto favorita de mi instagram la verdad es que es difícil escoger una porque realmente amo todas las fotos del book y toda y la mayoría de fotos que me tomo ahora entonces escogeré una o dos fotos bueno a veces hasta acá el video de hoy espero les haya gustado muchísimo si les gustó no olvides darle like que así es como yo me doy cuenta que te gustó el video no olvides suscribirte en la parte de esta voy a activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo subo un nuevo video déjenme en los comentarios qué otro video quiero en que haga que yo lo haré no olvides compartirlo con todos tus amigos para que más personas se suscriban al canal no olvides ser tú misma así y marcarás la diferencia nos vemos el próximo fin de semana chau